La Autoridad de Mercados y Competencia, CMA, ha declarado que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft y Xbox podría perjudicar a los jugadores. La CMA ha hecho públicas hoy, 8 de febrero, las conclusiones provisionales de su investigación, en las que se plantean diversos problemas que podrían surgir si se llevara a cabo el enlace, como precios más altos, menos opciones y menos innovación para los jugadores británicos. Los juegos en la nube son uno de los principales motivos de preocupación, ya que la CMA señaló que Microsoft ya acapara entre el 60% y el 70% de este mercado. Según la CMA, añadir juegos como Call of Duty a su actual oferta en la nube de forma exclusiva podría alterar el futuro de los juegos y perjudicar potencialmente a los jugadores británicos, añadiendo que los más afectados podrían ser aquellos que no pueden o no quieren comprar hardware caro. Sin embargo, Microsoft se ha manifestado abiertamente a favor de la accesibilidad y de llevar los juegos de Xbox al mayor número de personas posibles a través del juego móvil y en la nube. También ha afirmado que no tiene intención alguna de que Call of Duty sea exclusivo de Xbox, ya que supuestamente ofreció a Sony un acuerdo de 10 años para garantizar que permanecería en las consolas PlayStation. Sin embargo, la CMA afirmó que Microsoft había hecho que los juegos fueran exclusivos de Xbox al comprar otros estudios en el pasado, y añadió en un comunicado de prensa que restringir el acceso de otras plataformas a los juegos de Activision podría reducir sustancialmente la competencia entre Xbox y PlayStation en Reino Unido. Esto podría dar lugar a que, con el tiempo, todos los jugadores vieran precios más altos, una gama más reducida, una calidad inferior y un peor servicio en las consolas, añadió. La CMA ha enviado a Microsoft, Sony y otras empresas implicadas una explicación de sus conclusiones provisionales y también de las formas en que podrían resolverse estos problemas, lo que significa que las preocupaciones actuales podrían resolverse cuando se publique un informe final. La investigación sobre la adquisición de Activision Blizzard por Microsoft se amplió recientemente hasta ocho semanas, y ahora se espera un resultado final para el 26 de abril. La investigación de la CMA comenzó en julio, y se ha sometido a varios niveles de interrogatorio en los que Microsoft, y Sony, en particular, han hablado de los efectos de la operación. En respuesta a las inquietudes planteadas a principios de octubre, Microsoft afirmó que PlayStation es demasiado grande para fracasar aunque adquiriera esos juegos y que Sony ya tiene muchos más exclusivos. El acuerdo de 68.700 millones de dólares también ha sido objeto de examen por parte de varios senadores estadounidenses, Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como por la Comisión Federal de Comercio, que presentó una demanda en diciembre para bloquear el acuerdo, y ahora se suma la Unión Europea.